Y empieza otro día más en el paraíso. Hoy hemos decidido quedarnos en el hotel tranquilitos, disfrutar del hotelazo, tomar el sol, disfrutar del día y de la vida. Y ahora lo que vamos es a desayunar. Y quiero que veáis el restaurante tan precioso donde puedes desayunar a pie de playa. Me encanta que pides leche con squid y te traen el bote para que te lo pongas a tu gusto. Alba frutita que está muy sana y mi marido. Solo un vasito de leche con cereales. Me encanta darle plazo del resto del día. ¡Qué resbala! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡No sirvan! ¡Oye! Es impulsarte con las piernas. ¡Tengo heroína! ¡Liberada Willy 2! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bacalado! ¡Bacalado perfecto! ¡Bacalado perfecto! Yo no recuerdo cómo fue Pero al final me acabo Tengo el micro, tengo el micro ¡No! ¡Qué cortas de rollo! Y amanece otro día más en el paraíso ¡Qué gusto la Antártida y ver esto! Esto Hoy vamos a hacer una excursión y nos vamos a ir todos Ahí está el equipo A Playa Juanillo, que es una de las playas más chulas Aquí hay un chiringuito genial para comer Así que nada, vamos a buscar un taxi Y hoy salimos del hotelazo, aunque no es de pereza Os presento a mi marido El mejor del mundo Y yo tu amante Y a mi amante Tengo marido y amante durante este día Estás ella Hola ¿Dónde vamos, amor? Es mi mujer Estamos casados Hoy amando Si tú eres mi hombre Real potéticas Alba ¿Qué haces? Qué fea, coño ¿Qué estás haciendo? Borrar ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos allá! ¡Prepentimos! ¡Ahhh! ¡Más adentro, maridito! momento metemos una silla en el agua para hacernos fotos y después de fotos toboganes tirarnos a la tumba a tomar el sol el momento de la comida comer aquí y tan mal a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar Cuidado si se tragan el hielo Mira quien me encuentro por el pasillo Buenos días Hoy nos van a preparar un super desayuno en la habitación de Aida y de Alba que tiene una terraza que la odiamos todos, bueno no la odiamos porque la comparten con nosotros Viva Punta Cana Buen día cocina Hola Hoy tenemos un día realmente duro Estamos discutiendo un montón porque no sabemos si ir a la playa o a la piscina Hay decisiones en la vida que son realmente complicadas Aquí tenemos la piscinita con la barrita en el agua Musiquita Y ahora vamos a aprovechar la luz de la puesta de sol para hacernos unas fotitos en la playa Ellos ya han empezado la sesión Voy yo Lo que se hace para una foto Hoy como echamos de menos un poquito la comida de casa hemos decidido cenar en el restaurante español que se llama TAPEO Un pasito para atrás Pásame la botella Bueno, hoy nos hemos pasado casi todo el día tirados Porque teníamos un poco de risa aquí ya de ayer Que lo dimos todo Y hoy es 31 de diciembre Y los del hotel, que son muy majos Nos van a preparar en el lobby Unas uvas para que podamos comerlo a la hora española Porque aquí son las 7 de la tarde Pero en España serán las 12 Así que vamos a tomarnos las uvas Desde aquí, desde Punta Cana Que nos van a poner las campanadas y todo Hola, muchas gracias Mis uvas, madre mía que grandes son Me voy a tragar tan Son enormes las uvas Mirad que tamaño, me voy a ahogar Voy a empezar el año ahogándome Y ahora, las campanadas ¡Feliz 2018! Esa langostita Hombre, para empezar viene el año Que descartan la comida al niño Es que me duele la mano Es suerte que me lo he puesto en la boca ya ¡Guapo! ¡Viva el amor! Camina Camina Da un paso al frente y respira Es un regalo de la vida Joder Salvador, eso es tan negro que no se distingue la cara Y después de la cena Vamos a escuchar el cañonazo que es notifico aquí Con todos los del hotel Nos han dado cotillones ¡Ey! ¡Ahora, Charlie! Este es nuestro amigo Charlie ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! lam off, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Aaah! Bueno, no os heches Buenos días, empiezo el primer día del año mejor que ayer porque la verdad es que tengo menos resata, no lo dimos tanto. Y ahora estamos en la habitación de Aida y de Alba ensayando porque iba a ser un día muy, muy, muy especial para mí y alguien más. Estoy muy nerviosa, estoy preparando con hojas de palmeras y flores una corona. Pues ya lo tengo todo el vestido, que es lo nuevo, las braguitas que van a ser azules, la corona que me he autofabricado y me falta algo prestado que me va a dejar Aida un collar. Pues ni tan mala corona, mirad qué vestido más bonito que me lo había traído para ir a cenar en plan una noche, pero ya que es blanco y largo pues oye, es de intropia, es precioso. Estoy súper orgullosa de mi corona. Tía, qué novia, te lo juro. Es que soy mi novia. Está guay, ¿no? Qué bonito, dónde lleva los anillos, en un cestito de palmeras. Esto es un poco chulo. Está guay. Estoy nerviosa y todo, estoy atacada. Se me hace raro pensar que es uno de enero, que me caso y que estoy asada de calor. ¡Qué emoción! Bueno, que tú te tienes que quedar por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora os voy a contar el porqué real de la boda. Y es que como somos compañeros de habitación, aquí anda por hecho pues que somos marido y mujer. Y entonces llevan toda la semana, no, tu esposa, no, tu esposo, tu marido, tal. Entonces ya estábamos con la coña de que éramos marido y mujer. Y nos dijeron, ah, pero ustedes no están casados. Nosotros preparamos aquí bodas. Y realmente preparan unas bodas preciosas. Y nos dijimos, bueno, pues nos casamos. Y después de la ceremonia, del momento de amor máximo, nuestra última noche en Punta Cana, vamos a cenar en nuestro restaurante favorito, que es Helios. No me quiero ir, no quiero pasar frío en Madrid, pero bueno. Nos vamos al casino un ratito, ya he puesto el Happy New Year porque estoy de boda hoy. ¿Qué quieres llevar una corona? La vez con la típica guiri borracha. Gracias. Bueno, es que aquí soy guiri, claro, qué tontería. Vamos a ver si tenemos suerte en la ruleta. Mi marido no me hace mi caso. Estoy cansado de la resaca de la boda de ayer. Sí. No nos podemos ni mover de la cama y tenemos que hacer las maletas porque ya nos vamos. ¡No! Últimas horitas en el paraíso. Vamos a comer en la terracita, mirando al mar, a darnos unos bañitos de la piscina. Vamos a comer los últimos frozen granizados de limón. La piscina secreta. Es mi favorita dentro del hotel. Mira, tiene hasta camas dobles para parejitas, que es muy guay. Un jacuzzi. La barra en el agua. Qué malo es cuando se acaban las vacaciones, eh. Solo quedan unas horas y estamos aquí como pillando los últimos rayos de sol. Ya se van, como ellos van a Barcelona, tienen otro vuelo. Y ahora me quedo yo un par de horitas, pero en la suite de las princesas. Igual me hago un jacuzzi y me pido un room service. Hasta que llegue la hora de mi vuelo. ¡Hola, mi maridito! ¡Tienes amiguitos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pues ahora sí que sí, solita desde el aeropuerto. Me despido de vosotros y de Punta Cana. De este primer viaje de 2018, que no ha podido ser más guay. Os mando un visita muy grande. Dadme like si os ha gustado. Y nos vemos el próximo lunes con otro vídeo.